A los datos del tiempo. Oigan, ¿sabían que en el alto se escarchó un poquito esta mañana? Sí, porque una ligera llovizna y bueno, pues por eso se está sintiendo esas temperaturas tan bajas, ¿verdad? Vamos a ver en cuanto a vientos. No hay viento, porque cuando no hay viento hay lluvia y bueno, eso me asusta más por el frío. Vamos a revisar el siguiente mapa, por favor. No hay ningún tipo de alerta meteorológica en cuanto a frente frío ni vientos, pero ahí está. Ve usted, estas ligeras manchitas blancas es cuando hay ligeras lluvias esporádicas que aparecen y más que todo en el norte de nuestra hermosa ciudad. Y sí puede llegar algo al centro también y al alto. Tal vez es por eso que se ha escarchado la parte del alto. Un abrazo muy grande a todos ellos, un abrazo calurazo para que entreguen calor. Vamos al siguiente mapa, el mapa satelital, Rafita, querido. Silos despejados por la tarde. Mañanas y noches bastante nublados, pero por la tarde se despeja un poco porque tenemos el aire frío y seco que está entrando a despejar los cielos de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. Atentos, porque también tenemos el ingreso de aire húmedo y cálido de la Amazonía, generando nubosidad justamente por el choque de temperaturas. Revisamos cómo estamos en cuanto a el tiempo, por favor. Ahora 6 grados bajo cero. No le digo, hace frío. Y por la tarde, la máxima se pronostica entre las 12 y 2 de la tarde, 17 grados, ligeras nubes que van a estar en el cielo paseño. Y por la noche, 4 grados bajo cero. Cuidado con los rastríos. El pronóstico extendido esta semanita. Miércoles, mitad de semana, mañana, 3 grados bajo cero. La mínima, la máxima, tendrá hasta 17. El jueves, 2 grados bajo cero. La mínima y la máxima, 17 grados, un poco más nublado. Y el viernes, 2 grados bajo cero, la máxima, 15. El viernes hace frío, ¿ah? Hace frío. Tome previsiones, bastante vitamina C, abriguitos, que la mamita le teje chompitas de lana. Esas son buenísimas para el invierno. Aprovechela mientras está. Y claro, una chompita no queda mal, ¿verdad? Aproveche también de mostrarse con toda la información. Y el tip que viene con César. Ya tenemos más, César, contigo. César.